Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Dead Iceman, esta vez estamos con Skizu Burn y Gudrinex, vamos a hacer las primeras misiones, vamos de verdad a comenzar a saber de que da el juego, a matar zombies, de verdad, lo vamos a pasar genial, acompáñanos. Vamos a ver, ¿no? El que no viene, no juega, que te lo digo así en tu cara, si sabes de alguien que no viene, el que no viene, no juega. Voy a ser armado porque es que este me está dando problemas, ahora me está dando un problema. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mueve mi medida! Pero no te he hecho daño, ¿no? No, no, no. Me voy a dar con él, que voy abajo a ver si puedo construir algo. ¿Qué es el problema? Ayuda a Yask a llegar a la enfermería. ¿Ya entró Gudrinex? ¡No, no he entrado! ¡Bueno! ¡No he entrado! ¡No, hombre! ¡Ya le di! Voy a entrar Logan y... ...Gudrinex más lento que una lenteja. Pisas de motor! Otra vez la pieza de motor? Que no puede abrir esta puerta, ve? Hala, hala, hala! ¿Dónde estás? ¿Y por qué no puedo moverme? ¿Y si le das a moverte? ¿Ya entraste? Si, si, estoy adentro, ya te estoy viendo, te estoy viendo. Pero hay un tío aquí, hay un tío aquí. Eh, hay pelea, que pasa? Hay un Mike, hay un tal Mike aquí. Vente, vente a ver una habitación. ¿Dónde está Corinnex? Vente, vente. Es que hay otro tío ahí, que se llama Mike. Si, mira, es que hay vendajes. Coger vendajes, yo cogí en angésitos. Hello! Bueno. Maldito servicio de salud. Ah, si, tengo un monstruo. Hablaré con Jack, ¿no? Ahora déjame trabajar, dice. ¿Qué? ¿Qué? El equipo se ha robado y se ha robado. ¿Qué? 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 No. 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 El de la barba, a ver. Pero creo que probablemente está bien. Si te parece estar cerca de ahí, ve a ver si lo puedes encontrar. Tres. Tres. Cogemos. Uy. No sé. ¿Nos vamos? No sé. Bueno que sea lo que Dios quiera. Bueno que sea lo que Dios quiera. Tres. Tres. Sí, necesito de la barba. Ajá. Ven, seguidme. Cuando podáis. Voy. Hay que salir por la puerta de antes. Por esta, ¿no? Por la de la pequeñita. Sí. No, por esta, por la automática. Ah, vale. ¿No ves en el minimapa? ¿No te parece el puntito a puntito? No. Vale. No sé. Yo soy el que guío. Seguidme. ¿Qué seguimos? No. ¿Tu barra está en azul? ¿Por qué? ¿Qué barra? Ah, aquí hay piezas otra vez. Algo. Vamos a ir cogiendo piezas para venderlas. Sí, para venderlas o fabricar cosillas. Aquí hay maletas. Ir cogiendo vosotros. Yo tengo muchas cosas ya. No, cantera. Coge bullies porque... Hay que coger dinero, materiales. Ok. ¿Piezas cogiste? Sí. Vale. ¿Has visto, Gudrinex? Oye, mi palo se me manchó de rojo sangre. Bueno, ir cogiendo vosotros las cosas. Gudrinex, aquí hay vendajes, creo. No, Coca-Cola. No, hombre. Ya tengo la vida de todo. ¿Dónde están? Aquí hay dos bichos que vienen, eh. Le damos para coger lo que den. Vale. ¿Vamos por ellos? No, hombre. ¡Sí! ¡Fiesta! 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 ¡Mira, mira, mira cómo están todos! ¿En qué? ¡Hala! Se le ha quedado la pierna para arriba. ¡Level Up! Ese se ha... Ese se ha... Ese se ha... Ese se ha... Ese se le cortaron las piernas. Ustedes son unos malos, eh. Eh, hay que ir por arriba, chicos. Volvamos. Ahí hay un cuchillo. Cogerlo. Cogerlo, cogerlo. No, si es que yo ya tengo. Dame. No, no, pero vayan cogiéndolo, pues necesitamos todo. Aquí hay unos amigos de Gudrinex. ¿Eh? Aquí están tus amigos. Mis pants. Sus pants. ¿Para dónde va? ¡Aquí va! ¡Uuuu! ¿Para dónde vas? ¿Ya cogieron todo? Sí. A ver, por aquí. Esto no había batería en ni nada, ¿no? Mira, por aquí. ¿Por dónde has ido? Por aquí, cuando dije por aquí. Ah, para ir a apagar. ¿Cómo se ve mi personaje cogiendo esto? Bien chido Este, creo que es por aquí A ver, ¿por ahí? Hay maletas ahí, si queréis coger cosas Voy a soltar esto Pesa mucho Ah, bueno, mira, aquí hay bichos Toma Ayuda Eh, que no me deis Con el palo Pero bueno, ya me ha quitado toda la vida Cago en la leche Me ha quitado media vida Toma Ahora cuando se levante Le voy a dar en el Toma Bueno, aquí hay un palo Chicos, ir cogiendo materiales Que necesitáis A ver, aquí en palo Codrine, coge todo Esto es tema No lo puedo coger A ver, los puntitos Los puntitos están por aquí Seguirme Eh, un momento por favor, un segundo Sí Vale Es aquí Llegamos a la sala caliente Uh, problemas Creo que puedes conducir Mira Ah, lo puedo montar De verdad Suena la bocina Ah, pero cuando es que yo Llegó la pa' atrás Eh, que bueno Eh, que tan trompeo Eh, que tan trompeo Eh, que tan trompeo Por favor Mi marido Está grita ¿Puedes ayudarnos? Ah, el marido Está perdiendo sangre Ah, y esta es mi esposa Jess ¿Tenéis vendas o algo? Ah, hay vendas ahí, ¿no? Estoy hablando con él Ah Ah Ups, lo mordieron Sí Sí Creo que obtengo lo que tuvo Rabias No sé ¡F***! ¿Quién lo sabe? ¿Qué? ¿Puedes sacar a Jess de aquí? Si me deje de perdiendo No lo siento La maldita Quieres que nos llevemos a la chica Es otra misión De dos ¿La llevamos? ¿La llevamos? O le digo Maybe later Para esperar a Gudrunix Perdón Ya estoy aquí Ah, ya llegó Vale Vamos a hacer esta misión Gudrunix Vamos Vamos Lo siento, chicos Tranquilo Ven, ven hacia nosotros Sí, sí Estoy yéndome Vamos a hacer esta misión Drive Jessica to the lighthouse hay que llevarla en el coche, creo que en el coche pero coge las vendas si, ir cogiendo cosas, yo voy cogiendo todo ¿que ha pasado? ¿alguien pelea? no, no, estoy matando a un... ah, pero abajo tiene un... coge los materiales tu, burinés tubería oxidada si, mira que hay botellas de agua, creo, o alcohol ah, agua aquí está la misión, venir aquí creo que es aquí porque está una línea roja no, bueno, pues vamos a cogerla a ella vamos a llevarla a la misión, entonces tú chica, sígueme, ven se estoy cogiendo de todo, espera a ver si se viene en el coche ven, Micho, Micho chica es verdad que posible ahí viene, ahí viene, ahí viene la chica venga, yo monto atrás no sé dónde es que es ah, se ha subido conmigo aquí, en privado y me ve con cara y hay que subirte eh, guudrinés, tendréis que dar la X o algo para que se suba a ver, perdón, a ver a ver, a ver sale un asiento dibujado y... ¿no te sale un asiento dibujado? mmm... no veo un asiento pequeñito en blanco no no espera me sale una cosa en blanco, pero no... sí, tienes un asiento para dar la X tienes un asiento libre mira, yo aquí me puedo sentar ah, vale, ahí, ahí, ahí ¿ves? ah, vale, ahora sí, vale, vale perfecto, ahora sí vale ¿listos? ya estamos tengo poca vida, no sé por qué tengo poca vida conduce bien, eh es que no veo para atrás este, está hablando con la piedra jajaja es que no veo para atrás a ver, dale, frena no, no puedo, no, no puedo ver para atrás, que raro frena ya vale ¿y cómo puedo salir? para adelante ¿no hay camino por delante? si mira, aquí hay un amigo aquí hay un amigo atropella atropella tiene un cuchillo adiós hasta luego le he dado tras tras por delante hey me está gustando el juego de esto hola hola, hola que viene ¿cómo corre? se parece que... se parece... Sambol, niño jajaja ala, ¿qué ha pasado? un problema corre, que nos atacan se hace en bola, ¿qué es? jajaja anda va jajaja anda va he roto el cristal porque no veía no te quitan vida, ¿no? no no hola hola sujetense casi nos hemos jugado jajaja sujetense mierda, yo sin cinturón jajaja pero, ¿no? jajaja uy, corre esto, ¿eh? ¿es aquí? abre, abre, abre mira, aquí hay gente eh, llegamos a un sitio nuevo hay un volante dibujado ah, me bajo, ¿no? sí, sí, sí hay más coches, sí, sí hay más coches, podemos ir en un coche cada uno si queremos bueno, chica me ha dicho thank you si, sí, sí, sí vamos a matar a tu marido, no te preocupes sí, sí, sí perdón eh, vamos a cuidarlo jajaja habla con el... con el vigilante del faro el vigilante del faro el vigilante del faro negociar con... javier con él ¿será que entramos? estoy seguro que estará feliz sí sí también tiene él ah, mira, tiene armas tiene armas azules tenemos que seguir a Colin, ¿eh? tenemos que seguir a Colin ¿a Colin? me pone seguir a Colin ya, y quién es Colin aquí va, ven, vamos dentro, dentro allá ah, vale salud perdón ah, vale, es el negociar con... perdón, un momento este tiene... negociar con Colin tiene... baterías, engranajes, todo hablar con James en la parte de arriba de la casa con James aquí hay un mapa también ah, pero no, no tiene nada voy a ir buscando cosas hay que hablar con James en la parte de arriba de la casa oye, está bueno esto dónde estamos nosotros el mapa ah, mira a ver en el mapa hay donde estamos nosotros y abajo hay más cosas sí abajo están los... hay una... iba a decir un avión es que precio un avión era lo digo Miren la pregunta ¿James no era la mujer de Tarzan? Si ¿James no es el jugador de Real Madrid? Se james Ah Pues habrá que ir para arriba Se james ¿Están listos? ¿Dónde vas? Aquí está arriba Entra por la puerta Por la puerta Por la puerta ¿Pero qué puerta? Hay una puerta Hay 2 ¿Dónde estás? Creo que ya he subido Hay otros jugadores esperándote Aquí está Trevor Hay otros jugadores esperándote Ah si estáis aquí Si faltaba algún elemento No, bajé para indicarle dónde estaba No, si estaba adentro Ahora sí ¿Ya estás? Sí Sí, pero ahora ya está Ok, voy a hablar con James Hay otro jugador Pero me dice Me pone ahora ahí otro jugador esperando No, no, ya está James ¿Ustedes ven la cinemática? Cinemática todavía no está hablando James Vale, se la ven cuando habla ¿Ven los subtítulos? Sí Sí Ok Yo no sé por qué lo tengo en inglés Porque lo habrás instalado en inglés, ¿no? Si lo compré en la misma tienda ¡Cuatro! Maybe later, ¿verdad? Maybe later Maybe later O le damos a... No, no, no Es muy difícil Cuatro es... Teníamos que hacer otra misión, ¿no? Hay... Hay un montonazo abajo aquí Vamos abajo Pero no teníamos la anterior La del lejoso ¿Y este? Este sí Me queda atrapado, chicos Pégale a James Salta No puedo Que te muevas Fuera Fuera Ahora ya, por este lado, ¿no? Salta ahí una vez en la mesa, agachate a ver si puede Uy 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 Que peor Me he ido para el baño Un trastero No me puedo tirar para abajo No puedo salir en la pago No puedo salir Ahora sí Uy No puedo salir No puedo salir Sí, pero si tú... Si... Que tú supieras como está saltando Y... Parece que... Parece bailando Es que no... No puedo pasar Mira como... Mira como salta Mira como salta... Eh... Eh... Ale... Eh... Diabla Mira como salta Ya, ya, ya Gracias Ya, 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 ya lo hice Eh... Espera, ahora me atrapa a mí Ahora me atrapa a mí Tengo el negro atravesado Ah, no, ya está A ver, ¿esta es la misión? Trevor, ¿no? No Vamos para abajo, ¿no? Vamos para abajo A ver, ¿quién da misión? Tú, pajarito No La chica que está muerta No Esa que está aquí No Ah, aquí hay uno Aquí hay un mapa Aquí hay uno Esta vez sí Aquí hay uno que da... ¡Ey! Este da un... Un arma Jessica me dio un arma Habla primero con James, pero si ya hemos hablado con James Ya hemos hablado con James Ya hemos hablado con James No puedo pasar Que incluso... Que incluso... ¡Incluso se trabó! ¡Ay, qué oye! Aquí hay una tubería Aquí hay una tubería ¿Dónde lo puse eso? Uy, ¿ustedes compraron algún arma azul? No No Este hombre tenía un arma azul y ahora solo tiene dos verdes Qué raro Bueno, vamos ¡Vamos, policiales! Alguien que conduzca, yo voy atrás Alguien que conduzca Alguien que conduzca Vale, venga Son más peligrosos que... Creo que te montaste a donde no era, sobrino La intención era cuando sí, pero... Tú cuídame que soy una chica, eh Alá, 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 alá Ey, ey, ey Venga, venga ¡Ey! ¡Ah, va, va! Pues intenta abrir la puerta, ¿no? ¡Rompa los coches! Sí, pero yo quiero abrir la puerta ya No rompas el coche No rompas el coche A ver, ¿dónde está el mapa? Vale, dale a la M de mapa Eh... Almudena, para que lo veas Eh... Vamos por la carretera Y hacia dónde vamos Hacia... Ajá, Godrinex, aquí sigue recto Hacia el coche No cruces, no, no cruces Sigue recto Y ahora la... Sigue recto No lo choques Sigue recto Aquí ponen coche Hay otro coche Y aquí, a la salida A la derecha A la derecha Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, párate Para atrás, para atrás Para atrás Para atrás Aquí Déjanos aquí Señor Déjanos aquí ¿Aquí? ¿Dónde vas? A matar al niño Bueno, ¿a dónde salimos? Salimos más atrapados ¡Socorro! Espérate, espérate Suba, suba, suba Suba, suba Suba, suba Espera, espera Ya, por aquí, por aquí, por aquí Ok, vamos para arriba Perdón ¿Has sanado? Vamos para arriba Igual vamos a morir Ok Uy, se oye un ruido raro Ya subo, yo subo y hasta Hay dos aquí Hay dos Se están bañando Estos guapos Espérate Y esta tía tiene un palo Voy a ponerlo Mientras van subiendo los Mientras sube este Ir cogiendo todo lo que veáis, por favor Dinero, cositas Ala, 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 ala Que me están matando aquí Ala ¿Dónde te has ido? A una, a una porta Bueno, aquí tenemos Nos hemos cogido todavía misión Si suena Si suena ¿Eh? Suena alguien, ¿no? Mira, ahí se está levantando un amigo tuyo Ir cogiendo todo, por favor Para que veáis Hay Coca-Cola y cosas Se está levantando Un suscriptor Mila ¿Que sigamos? Bien ¿Qué? ¿Ajá? Hombre Yo he venido de abrir la puerta Aquí hay alguien herido No, no, no No, por favor Este nos va a dar un misión Pero debes tomar esta insulina por ahí ¿Vale? El me necesita En el bungalows 14 En el bungalows 14 Por favor La insulina da su hermano la insulina a su hermano Bungalows 14, vale Ok, ¿están listos? Hay una cosa aquí, quiero coger. ¡Ay, no puedo! Aquí hay una identificación. Sí, yo ya la cogí también. La has cogido. Sí, sí, sí. Bueno, vale. Ir cogiendo todo, porfa. Chico, lo que veáis, cogerlo. Que veáis un tanga, ese no. ¡Ay, no! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Ey! ¿Quién suena? ¡Aquí, quí, quí, quí! Uy, ahora sí me siento fuerte, como una patada allá. Y la próxima te va peor, desgraciado. ¡Mira, da un arma! Él, da un cuchillo. ¿No queréis tomar? Cuchillo casero pesado. Sí, sí, coger todo. Palo, palo. Ok, hay que caminar. He dejado el cuchillo. Hacia acá, seguirme. Pero has dejado el cuchillo porque tendrás todo... Cógelo porque es mejor el que he cogido. Sí, es cogiendo todo. Porque es igual, porque con esas cosas creo que podemos hacer más armas. Recuerden que necesitamos hacer ametralladoras y esas cosas. De repente podemos conseguir algo para fundir metales. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala, yo sé dónde vas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Hala, hostia tremenda! Está todo quietado, eh. Y yo no tengo vida para curarme. ¿Estás muerto? No. No. O sea, muerto. Está muerto. ¡Corre, corre! Necesito Coca-Cola. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Que vayan saliendo por la puerta de ellos! ¡No! ¡No está donde está! ¡Perdón! ¡No está donde está! ¡Perdón! ¡No está donde está! ¡Él! ¡Él! ¡Está detrás de todos! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Casi! ¡Tengo un botiquín! ¡Sal! 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 ¡Uno fuera! ¡Que vayan viniendo de uno! ¡Aquí en la escalera mejor! ¡Aquí lo filtramos en la escalera! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Uff! ¡A ver si veo una Coca-Cola mientras vosotros estáis allí! ¡Ves porque ya dije! ¡Ah! ¡Hay que buscar Coca-Cola! ¿Ya subió? ¡Han subido dos! ¡Mira! ¡Toto que estamos! ¡Que no tiene brazo! ¡Cómo te lo das! ¡Con la cabeza! ¡Oh! ¡Esto es peor que la arena! ¡Pero dejadme irme para atrás que no tengo fuerza todavía! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya están listos! ¡Ah! ¡Están listos! ¡Queda el grande! ¿Qué? ¡Le damos! ¡Estoy quedando! ¡Es que es hora que pasar! ¡Ahora es por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Dónde estáis? ¡Por otro lado! ¿Por dónde? ¡Espera, espera, espera! ¡Momba, tal vez este! ¡Pero el otro grande dónde está! ¡Porque se le oye! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que te va a dar un manotazo! ¡No! ¡No me da manotazo ninguno! ¡A mí me lo dio! ¡Pero le pegué! ¡Le pegué con el palo lila! ¡Oh! ¡Uno por un lado y otro por otro! ¡No! 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 ¡Están los dos en el suelo! ¡Sí! ¡Vale muerto! ¡La cogió Guti! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bastante grande! ¡Está bien!